¡Suscríbete al canal! 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 americanos, porque nosotros podemos pensar a día de hoy, queremos tener un 70 o un 80% de jugadores latinos y podemos empezar a trabajar a partir a lo mejor de junio o julio en esos visados para que comience la temporada con nosotros pero tú no puedes conseguir un visado si mañana Gary Clark fija en NBA para poder fichar a otro jugador latinoamericano, en ese momento solo te permiten fichar o jugadores estadounidenses o jugadores que tengan doble nacionalidad y que tengan ese pasaporte estadounidense entonces es un handbook muy importante que tenemos que pensar desde a nivel institucional como vamos a solventarlo de cada año que viene o si pasa eso vamos a apostar más por tener más jugadores con pasaporte estadounidense Y viendo las diferentes nacionalidades que habéis tenido en esta temporada veíamos jugadores de Puerto Rico jugadores de Venezuela dominicanos la idea es intentar tener una mayor representación o simplemente que sea jugador latinoamericano a lo mejor intentar tener jugadores argentinos o si me ocurre brasileños o va a depender mucho también de esa parte del visado que comente Bueno, yo creo que ahora hay una premisa en el equipo y es que el 70-75% de los jugadores que inicie la temporada vamos a intentar dentro de hacer un equipo competitivo o más competitivo todavía de lo que lo hemos hecho este año sea el latinoamericano y yo creo que ahí no vamos a tener problema porque tenemos el tiempo suficiente o quiero entender que a día de hoy tenemos el tiempo suficiente para agilizar todos los visados y que puedan empezar el training camp a tiempo el problema sería si tenemos algunos call-up a NBA cómo podemos ir solventando esos visados durante la temporada Ramón y por esta parte sin ser específico de un caso Garly, Fabián, Moisés, Mike, Rigo ¿cómo has visto al jugador latinoamericano como un grupo para decir el latinoamericano está listo para esta liga que puede llegar puede comprobar y que no tengas que decir lo necesito tener dos meses para ponerlo a nivel y que ya pueda jugar bien ¿qué tan bien has visto el nivel del grupo latino como para pensar en justo agregar más para la próxima temporada? Mira, que pueden jugar es un sí rotundo y bueno yo creo que se ha visto en capitanes y no solo en capitanes yo creo que está el programa estrella en ese sentido cuántos latinoamericanos hay por el mundo triunfando aquí en España a lo mejor es el mayor ejemplo de que pueden jugar pueden jugar es verdad que el baloncesto estadounidense tiene unas ciertas particularidades que si no lo has jugado antes o si no vienes de college no vienes de universidad te puede costar un poco la adaptación y yo creo que ha sido un poco el principal problema uno de los problemas que han tenido algunos de nuestros jugadores latinos al inicio de temporada ese juego que muchas veces hemos hablado Jorge tan rápido tan físico con ciertas normas a lo mejor incluso arbitrales diferentes a lo que estamos acostumbrados ha hecho que jugadores que estaban jugando a un nivel muy destacado en Latinoamérica o incluso en Europa les costó esas pequeñas semanas o algunos meses en realmente adaptarse a la liga pero que el nivel lo tienen para poder jugar creo que lo han demostrado y creo que la prueba clara ha sido los dos últimos partidos que hemos jugado contra Ignite que debido a todos los colapsos que hemos tenido y la situación de COVID de que algunos jugadores no pudieron jugar jugadores como Rigoberto Mendoza como Mike Torres tuvieron minutos muy importantes dentro del equipo y con unos números y con un resultado muy bueno o jugadores por ejemplo incluso como Moisés Andriasi que yo sé que para México o para nosotros que le tenemos un cariño especial teníamos dudas de si podían jugar y ha demostrado de que pueden tener minutos por supuesto y Ramón yo siempre hay un jugador que desde Latinoamérica y sobre todo desde Venezuela desde que tenemos gran parte de lectores en la web y desde el programa hablábamos de él meses atrás sobre que un salto no sabíamos hacia dónde pero para jugar en el exterior creo como Garly Soho y en mi caso es por un jugador que te quería preguntar porque es un jugador quizá diferente un jugador que ya lo vimos en el preolímpico si en el preolímpico como no se achantaba ante ningún jugador exterior más grande más rápido un jugador de manos muy rápida y me gustaría preguntarte por él por cómo lo has visto en el tiempo que lo has tenido en Capitane Mira pues Dani me voy a mojar 100% para mí Garly puede ser jugador en NBA puede ser jugador en NBA porque como tú estás diciéndolo tiene cosas diferentes no tiene tiene ciertas cosas cosas que no encuentran en muchos jugadores y a veces es difícil explicar porque tiene ese talento físico tiene ese desparpajo a veces lo llamamos ese arbusto de cara dura dentro de la cancha de que no le da miedo enfrentarse no tiene respeto hablando en el buen sentido del rival da igual quien tenga enfrente y eso la verdad que con 21 años como tiene él que juegue con ese descaro dentro de la cancha pues le va a permitir mejorar mucho es cierto y también lo he dicho públicamente muchas veces de que él necesita mejorar mucho sobre todo a nivel táctico a nivel técnico por supuesto tiene que seguir su evolución para la edad que tiene actualmente pero él tácticamente tanto en defensa como en ataque debe mejorar mucho los conceptos colectivos de juego si quiere dar el siguiente nivel pero yo me atrevo a decir que sí que tiene el nivel para poder soñar con estar no muy lejos su paso a la NBA y para nosotros siempre que él quiera va a tener un sitio en capitán para la siguiente temporada Yo de la juventud Ramón te voy a llevar a la experiencia que ya lo acabas de mencionar en este momento cuéntanos después de lo que viste en el NBP y ahora en la G League ¿qué es para ti un jugador como Rigoberto Mendoza que a lo mejor hemos platicado en varias veces que no va a ser el jugador que desde la banca se pare a gritar de indicaciones que esté pero su simple presencia su simple juego te da muchísimo para el equipo ¿en qué se ha convertido Rigo para ti tanto en grupo como en lo táctico? Bueno hablar de Rigoberto para mí y esto ya lo llevo también a una parte personal Rigoberto pues creo que desde el primer día que llegó a capitán hicimos un click deportivo muy especial donde él se siente muy cómodo jugando para mí y donde yo me siento muy cómodo dándole protagonismo y responsabilidad dentro de la cancha y él siempre me ha respondido jugando a un altísimo nivel él llegó y aparte también lo hemos comentado un poco frustrado de Puerto Rico con algunas molestias físicas y tardó varias semanas en empezar a jugar al nivel que estamos acostumbrados de Rigo pero creo que ha terminado jugando a un altísimo nivel y creo que siendo uno de los jugadores más importantes a nivel internacional de la G League ¿no? para nosotros es un jugador muy importante no es mexicano pero yo creo que México lo quiere casi como si lo fuera y Rigo pues será uno de los capitanes de capitanes y uno de los buques insignias de nuestro equipo siempre y cuando podamos seguir manteniéndolo en nuestro equipo y en cuanto no sé si evidentemente quedan muchos meses por delante pero supongo que estaréis viendo jugadores jóvenes o jugadores potenciales para la próxima temporada y no sé si hay alguno de los que hayas visto independientemente de que lo podáis sumar o no en el equipo alguno de los jóvenes que te guste a mí se me ocurre por ejemplo lo comentaba el otro día me gusta mucho el argentino Gonzalo Corbalán hay algún que otro jugador cubano muy interesante no sé qué jugadores podría mencionar de los que te gusten así de los más jovencitos hay muchos jugadores Dani mira actualmente tenemos a Mitch en Argentina que está trabajando ayudando con Bahía Blanca está escauteando todos los jugadores jóvenes que hay en Argentina en Argentina ya sabéis que hay un talento muy grande de los jugadores suelen ser jugadores que suelen apostar más por intentar dar el salto a Europa antes que al baloncesto estadounidense pero bueno estamos ahí pendientes con el radar activo para ver si alguno de los que creemos que pueden encajar con sus habilidades técnico-tásticas dentro y físicas dentro de la liga si de verdad quiere apostar por el baloncesto estadounidense hay un jugador para mí que tiene nivel o dos jugadores brasileños que tienen nivel para jugar en NBA uno es Jorginho de Paula que bueno creo que no es nuevo y no es conocido él ya jugó o estuvo firmado por Houston Rockets pero yo creo que le llegó esa oportunidad un poco pronto pero que a día de hoy tiene el nivel de sobra no solo para jugar en G-League que yo estoy convencido de que podría jugar a un grandísimo nivel sino para jugar en NBA y hay otro chico 2002 si no recuerdo más Gio que también está para poder estar en esos procesos como Garley Soho de convertirse en posibles jugadores de NBA y por supuesto dentro de Puerto Rico Dominicana existen muchísimos jugadores que a día de hoy están estudiando en college o en high school con esa cultura ya 100% estadounidense que podrían ser también candidatos a estar con nosotros de verdad yo sé que soy un cansino y que lo digo millones de veces pero es que hay muchísimos jugadores latinoamericanos con talento para jugar no solo en G-League no solo en NBA sino a nivel internacional hay que apostar un poco más y creer un poco más en ellos y Ramón hablando de ese futuro y que va a ser la pregunta que día tras día te la van a hacer hasta el primer partido que se tenga y si quieres soltar la primicia aquí en Cancha Latina nadie se va a quejar pero ves un futuro accesible para capitanes de ya estar aquí en la ciudad que vuelva a tener esa conexión con la gente tuvo muy buena con todos los que viajaron aficionados muy cercanos como Sinue que siempre fue el niño del tambor en territorio capitán ahora ¿crees que sea posible viendo el avance de la pandemia que ahora sí la NBA se quiera arriesgar a venir a México? Mira, no te puedo confirmar 100% porque ni yo lo podría confirmar porque no lo sé pero sí que te voy a decir lo que realmente sé y es que nosotros estamos preparando absolutamente todo para jugar en Ciudad de México así que te hablaría de que hay un 90 o un 95% de posibilidades de que realmente en septiembre estemos haciendo el training en Ciudad de México Y Ramón una vez que termina todo que pasa la temporada pasa ya una semana como bien comentaba ahora disfrutas con la familia es evidente que lo de dejar de ver baloncesto es imposible Eso va a la sangre Dani eso da igual que estés uno trabajando o no eso es un hobby o un mal hobby ¿Y qué baloncesto fuera de los latinoamericanos qué baloncesto ves ahora miras más por ACB miras más NBA miras liga latinoamericana Euroliga alguna liga extraña que te guste aquí no nos vamos a asustar de ligas extrañas Hacemos un poco de todo la verdad si te soy sincero mira yo personalmente me gusta seguir viendo partidos de G-League por seguir empapándome de lo que realmente vamos a competir el año que viene me gusta ver NBA dos o tres equipos que creo que son los que juegan a lo que podemos llegar a jugar nosotros y coger esas ideas para intentar poder aplicarlas el año que viene y por supuesto pues mi baloncesto de aquí Euroliga ACB que bueno que es el baloncesto con el que he bebido he crecido y me he formado que es el que siempre hemos visto aparte ahora mismo por temas horarios que juega el que más nos facilita pero también te digo que tenemos un área que está trabajando donde el Big Data nos da muchas cosas y a partir del Big Data vemos jugadores de muchísimas ligas muy raras no solo latinoamericanas sino jugadores latinos que están jugando en algunas ligas europeas que muchas veces las llamamos ligas de nivel 2 nivel B que están jugando a un grandísimo nivel y que podrían ser jugadores potenciales para nosotros la temporada que viene ¿Cuál fue la estrategia Ramón cuando llegaste tú a Fort Worth? Lo platicamos muy en broma de que era lo que hacías pero pues estabas en un modo burbuja casi casi ¿Qué hace Ramón Díaz para distraerse y no caer en todo esto de me lleno de G League todos los días no estoy entrenando y sigo con G League ¿Qué es ese escape de Ramón estando en cierta burbuja para poder estar tranquilo y sereno personalmente? Pues mira la verdad y te soy muy sincero y más este año que por motivos de salud mi familia no ha podido viajar conmigo muchas veces cuando viaja la familia el simple hecho de los niños y tal pues te hace salirte un poco ¿no? de la rutina del baloncesto pero este año que he estado solo en Fort Worth no había mucha escapatoria ¿no? entre que estábamos todo el día intentando mejorar todo el día intentando empaparnos ¿no? de esta nueva experiencia o para mejorar no había mucho tiempo libre o haciendo un poco de deporte para intentar descargar muchas veces el cuerpo y nada intentar pasear con gente del staff intentar no siempre estar hablando de baloncesto pero ya sabéis que eso es una misión prácticamente imposible ¿no? porque al final todas las conversaciones terminan en el mismo sitio pues Ramón darte la clase por hacer este huequito en tus vacaciones y en tu tiempo con la familia para pasarte por cancha latina por segunda vez que no son muchos los invitados que han repetido por segunda vez tenemos los casos contados y estaremos muy atentos a todo lo que viene con Capitán de Ciudad de México con el baloncesto mexicano con la Gili y siguiendo todo lo de los latinos y bueno y de momento con uno uno de los que ha sido jugador tuyo por aquí muy cerca que me sorprendió como Matt Mooney que pichó hace unos días por unicaja aquí de Málaga en un cambio de juego exterior y bueno para se escapa un poco de lo latino pero preguntarte cómo es el jugador y si crees que puede hacer pie aquí en ACB aunque sea una pregunta que se escape de lo que es cancha latina normalmente mira lo primero creo que creo que para Capitán este año una de las partes del éxito ha sido esto que están mencionando Dani tres colaps a NBA uno de ellos este jugador que al final no ha terminado cuajando en New York y que ha terminado jugando en Unicaja Mike Torres vuelve a la ACB ahora Matt ficha en Unicaja Justin Reyes ficha en la Liga dos de nuestros jugadores están jugando en otros equipos de Gili hay nueve jugadores de nuestro equipo que conforme han ido terminando o antes incluso de terminar han fichado en otro equipo y yo creo que esto habla bien de Capitanes habla bien del trabajo que hemos hecho y habla muy bien del trabajo que ellos han hecho dentro de Capitanes y creo que eso es uno de los objetivos que nos marcamos al principio de temporada y que se han cumplido y ahora en específico hablando de Matt Muni que me preguntaba yo creo que es un jugador que puede encajar perfectamente en el baloncesto europeo creo que a nivel ofensivo tiene un talento brutal creo que tiene puntos en las manos es capaz de generar para el equipo no sé y esto ya me estoy metiendo donde no me llaman si es el jugador que Unicaja necesita para salir de donde está porque yo creo que los problemas vienen más por el juego interior que exterior pero sin lugar a duda que va a ser un jugador que va a impactar sobre todo en la parte ofensiva del juego Unicaja Ramón y para terminar ya sabes que no falta quien te lleve y otra vez voy a hacer yo hablar un poco de México pero viendo que viene la ventana FIBA para febrero que se hizo al fin esta convocatoria previa de 25 jugadores muchos jugadores que tú ya dirigiste en 12 guerreros sangre muy nueva que puede ser desde Víctor Valdés a como está el hermano de Miriam Lara que este Josué y demás que tanto ojo sigue poniendo capitanes en este proceso pensando no solo en la gente que tienen como ya Fabián como Moisés que se están volviendo más que nada Fabián un pilar por parte de la selección ver a estos chicos nuevos que puedan tener a lo mejor esa oportunidad de también dar ese salto como Moisés de que sean jóvenes que vienen producidos del básquetbol mexicano pasan por la liga que tanto te está interesando esta parte a lo mejor un Santiago Camacho de NBA Academy que ya va a selección que es uno de los mejores en su categoría y que puedan tener en un futuro no cercano pero sí a mediano o largo plazo con capitanes bueno lo primero y esto ya no es solo por capitanes sino a título personal yo soy un amante de mi México y así lo digo porque no me cuesta decirlo porque lo siento tal cual para mí es un gusto que estos jugadores jóvenes estén teniendo la oportunidad de sobresalir estén teniendo la oportunidad de ir por las selecciones creo que se está haciendo un gran trabajo desde la nueva de MEBA o desde las nuevas personas que están dirigiendo a de MEBA o de que están teniendo ese poder para poder tomar decisiones desde la cabeza de Omar Quintero creo que están haciendo un cambio muy bueno y necesario que necesitar el baloncesto mexicano y la selección y ahora están saliendo pues muchos de los jóvenes que los que siempre nos hemos preocupado por esos jóvenes conocíamos que sabíamos que estaban ahí que tenían el nivel pero les faltaba ese puntito y ahora bueno pues creo que están demostrando de que tienen ese nivel han mencionado algunos pero te puedo mencionar a otros como Santi Ochoa como Iván Bernal como hay otros que están jugando en Estados Unidos creo que hay una camada de muy buenos jugadores mexicanos que están pisando fuerte que por supuesto que Ramón Díaz los tiene en la mira siempre y que Capitanes siempre va a intentar que haya el mayor número de jugadores mexicanos dentro del equipo pero siempre sin perder el norte de que Capitanes necesita ser un equipo muy competitivo el año que viene y que ya no solo estamos en la Gili de paso ya queremos ganar partidos competir y estar lo más arriba posible dentro de la clasificación ojalá y sabes que siempre te lo he dicho y así lo diré y no me cuesta decirlo que vamos a intentar que haya el mayor número de mexicanos dentro del equipo porque así lo quiere el dueño porque así lo quiere la institución pero siempre sin perder de vista de que necesitamos ser competitivos pues Ramón no te quitamos más tiempo te dejamos que disfrutes de la buena temperatura de Málaga de las vacaciones y bueno y que sigas viendo Aloncesto porque nosotros no vamos a decir lo contrario que aquí hablamos y vemos ligas de los más pintores y exóticos así que del sitio más raro puede salir el jugador el próximo jugador que pueda llegar a Capitanes de Ciudad de México a la Gili o quien sabe Totalmente Dani pues nada mandaros un fuerte abrazo para mí sabéis que es un gusto estar aquí con vosotros y esto no es tiempo perdido al revés es tiempo ganado de poder compartir con vosotros aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen que nos escuchan en Latinoamérica y que pronto estaremos de regreso en Ciudad de México aviso que ahora a finales de mes y espero que no me regañen va a haber alguna sorpresa que creo que va a gustar sobre todo en Ciudad de México y que va en relación a la pregunta que me hizo Jorge antes y que bueno que al final es un proyecto para México para Latinoamérica y que espero que así lo sienta y nos sigan arropando como siempre un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo Ramón y ahí hemos tenido el testimonio del coach de Capitanes de México Jorge que nos ha dejado muchos titulares nos ha dejado una buena reflexión de lo que ha sido esta temporada de la Gili y algo que hablábamos que pese a haber tenido que hacer muchas cosas sobre la marcha con los problemas de los visados al final yo creo que se dio una buena se dejó una buena sensación y yo me quedo con las palabras que nos decía el periodista Alberto de Roa al principio de la temporada NBA y Gili lo importante que ve el nombre de Capitanes Ciudad de México en una cancha NBA en una cancha Gili ya solamente eso merecía la experiencia y luego al final se ha redindido en la cancha con todos estos condicionantes y con todos estos puntos a favor que un dato que yo tenía aquí en las notas para el programa de nueve jugadores que han encontrado destino después de su paso por Capitanes y todos son una enumeración de puntos positivos de esta temporada de debut del equipo mexicano en la Gili Sí, haciendo un resumen general hay que pensar que Capitanes ya hizo la presencia que necesitaba en Estados Unidos porque desde que no supieran los comentaristas cómo se llamaba la mascota de Capitanes y tuvieran que investigar eso al estar viendo quién era cada jugador encontrarse después la selección de Estados Unidos con alguien como Fabián Jaimes que a lo mejor no tenía esa gran presencia en la Gili pero de repente va a un torneo FIBA y se impone totalmente a Puerto Rico y de cierta manera Estados Unidos después de la desafortunada noticia familiar que tuvo Fabián la verdad es que ese parámetro da un vistazo muy grande a que ahora ya no sea solo el jugador latino que puede llegar como Facu que de tantos años o de muy buenos años en Europa y que dé el salto o de alguien de college como Santiago Vescovi que venga 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 y pueda tener ese parámetro de ir a NBA sino que ahora también se empieza a fijar mucho el equipo de Gili el equipo directivo de NBA en qué se está haciendo en Brasil en qué se está haciendo en Argentina qué se puede estar haciendo en México porque también hay que pensar en algo la academia de NBA que se tiene en México no solo son jugadores mexicanos no solo son jugadores latinos sino que también está existiendo una fuerte camada de jugadores africanos y europeos entonces no es solo voltear a ver al jugador sino al trabajo que se está haciendo en cada país y eso ha ayudado muchísimo Capitanes ahora lo que no tiene que perder ojo Capitanes para la siguiente temporada es que es urgente volver a conectar con la gente de México ya conectaste con la gente México-americana con los que son muy cercanos a ti que pudieran hacer un viaje a los Estados Unidos para poder verte para apoyarte en dos partidos en una serie pero ahora hay que regresar con esta gente la gente con la que nació Capitanes con la que creció Capitanes y eso será la clave ahora del equipo tanto que deportivamente de ese salto de calidad ya conociendo la liga tanto Ramón como los jugadores como los aficionados ahora puedan volver porque también algo que comentaba Río Mendoza es difícil llegar a la liga tener que venir de una LNVP donde ganabas ibas a finales eras líder de tu conferencia y ahora tener que venir de atrás ser el penúltimo el antepenúltimo de tu sección y tener que estar compitiendo siempre desde atrás entonces Capitanes tendrá que tener muy fijo esos puntos llevar esa competencia mucho más alta y tener esa conexión con su grupo tanto mexicano como latinoamericano gracias a esa cercanía de poder jugar aquí y Jorge te voy para otro para otro lado diferente lo hablamos esta semana comentaba en el primer programa del año que se venía la LNVPF la Liga Mexicana de Balonceta Profesional Femenino que es complicado el tema de siglas nos quejamos de los equipos centroeuropeos polacos eslovacos que es complicado pero la sigla en México también nos complica muchas veces bueno venía la Liga Femenina esta Liga Femenina a partir del 26 de febrero y nos sorprendió la LNVP con la versión femenil con una campaña con el equipo de la LNVP también entrando en el femenino y nos quedamos a mí me chocó un poco porque no me esperaba no me esperaba esta duplicidad de ligas por llamarlo de alguna manera y hay que ver todas estas novedades que a ver cómo acaban cuadrando en la temporada en la composición de las ligas y en el desarrollo del balonceto femenino que al final es lo que más importa espero no se me escapen muchas cosas de más en este momento vamos a tratar de que no sea así pero va a haber una competencia no es una cooperación es una competencia entre ligas vamos a ver qué tanto puede soportar la LNVPF el que la liga más fuerte económicamente hablando ahora tenga su escuadra femenil porque también hay un tema aquí como es algo muy similar a lo que es el tema NBA IG League todos los equipos que vayan a participar hasta el momento como se sabe tienen que ser una filial de los equipos varoniles por decirlo de cierta manera vemos que Dorados va a tener a las Adelitas Astros ya presentó a su parte de Astros femenil entonces se va a hacer este trabajo ya que si alguien nuevo quisiera entrar hasta donde pudimos saber se está pidiendo una cuota de un millón de pesos mexicanos que está rondando por los cinco millones de pesos argentinos y si no mal recuerdo unos 450 euros 450 mil euros entonces la entrada es muy complicada para alguien nuevo y por eso quiere concentrar la LNBP a que todo sea de la parte varonil que se desprenda hacia la femenil vamos a ver qué tal funciona y va a haber un choque de calendarios va a haber un choque en el que ya empezará la LNBPF va a empezar la Liga y de ahí vamos a ver qué tanto las jugadoras pueden dividirse que no se presenten los casos varoniles de que si jugabas en Chihuahua no podías jugar en la LNBP si jugabas en Cibacopa no podías jugar en LNBP queremos ver que también puede funcionar eso porque también hay que poner algo claro sabemos que si el sueldo varonil en México para el jugador nacional no es tan fuerte mucho menos lo es para las jugadoras entonces sería complicado quitarle este ingreso a las jugadoras cuando podrían compartirlo no jugar medio año LNBPF jugar medio año LNBPF que son muy similares solo hay cambio de la M y la N pero que puedan tener esa oportunidad de poder jugar un año completo recibiendo un sueldo distinto en cada una y vamos a ver qué tal le funciona eso y más que nada a que la LNBPF pueda sobrevivir a esta entrada porque como vimos la LNBP no se va a resistir a nada va a ir por las mejores jugadoras el gran ejemplo se vivió el día de ayer en que Adelitas ya hizo oficial la contratación de Geisel Ramírez Jacqueline Luna Castro y Saide Peraza dos seleccionadas nacionales la novata del año en la LNBPF con Lobas de Aguascalientes así que si esos fueron los tres nombramientos se viene mucho más fuerte todavía lo que se va a presentar en los próximos días y lo que me queda claro es que sean las fechas haya que el tipo de competencia vaya a las jugadoras que vaya al final lo vamos a contar en Cancha Latina eso es lo que podemos asegurar de nuestro lado y bueno Jorge muchas gracias por pasarte este ratito por Cancha Latina y quédate atento que seguimos con contenido y desde México nos vamos a ir ahora para Argentina a hablar un poco de Argentina hablaremos un poquito de Ventana de Basketball Champions League de Liga Nacional y un abrazo Jorge y bueno estamos en contacto como estamos en contacto siempre aquí el equipo de Cancha Latina un abrazo Dani también para Leo y son toda la gran producción de UCU y también un gran abrazo para toda nuestra Latinoamérica y que tengan un gran fin de semana y ahí despedimos a Jorge Herrera nos nota con Ramón Díaz ese repaso esa noticia de la semana con esa aparición de esa nueva Liga Femenina que independientemente del tema extradeportivo que puede sobrevolar sobre las dos sobre las dos ligas en paralelo al final lo queremos contar en Cancha Latina estaremos estaremos bien atentos a ver a ver jugadoras a ver qué nuevas jugadoras salen qué entrenadores nos gusta que haya muchos torneos y es lo que vamos a buscar y ahora pasamos de México y nos vamos para Argentina que hace varias semanas que no pasábamos por Argentina está claro que estamos en uno contra uno web que es un medio argentino pero de Cancha Latina siempre pasamos un poquito más de puntillas sobre Argentina porque los compañeros de UQ Radio hacen un trabajo tremendo desde 3x3 UQ Web todos los programas en Minuto para la FIBA todos los programas que tenemos en la plataforma pero hoy vamos a pasar un poquito más con más detalles sobre cómo va la Liga Nacional los argentinos que están por diferentes lugares del mundo lo que se puede venir con la próxima ventana FIBA y yo creo que un mercado interesante que como decía siempre dejamos un poquito de lado y yo creo que al final nos gusta porque yo siempre cuento de hecho esta semana estaba con los compañeros de cancha entera con Rafael Faneite con José Augusto con José Augusto Castro en el programa en la radio dominicana y yo hablaba que yo empezó a seguir el baloncesto latinoamericano en general por la generación dorada y a mí me gusta siempre estar echando ese vistazo al baloncesto argentino y yo creo que hoy es un buen momento para hacerlo estamos intentando conectar con José Fiervis para hablar de una Liga Nacional que mantiene los mismos equipos por decirlo así en la punta con Quinza liderando con el el incansable Peñarol que ha conseguido esas 12 victorias esa racha de 12 victorias que le quitó boca hace unos días en el partido en el duro directo en Mar del Plata viene una a mí me gusta también siempre digo que con el paso de la semana se va partiendo un poco la clasificación pero este año está pasando un poco diferente porque hay una zona media muy igualada muy que apenas un equipo enlaza una racha de 2 3 victorias sube a la quinta sexta posición en cuanto pierde un par de partidos baja al puesto 10, 12 incluso se queda fuera de este play-in o reclasificación y es una parte que me gusta mucho porque al final hace que no se pierda el interés porque muchas veces con un torneo tan largo como la Liga Nacional con una fase regular tan larga cuando las posiciones empiezan a quedar más o menos definidas a mí personalmente me pasa que el jugar todos los días el tener tantos partidos el tener tanto enfrentamiento con un calendario así largo y con posiciones medio definidas como hemos visto en temporadas anteriores pasaba un poco que se volvía rutinario y uno estaba esperando a que llegasen los play-offs como pasa también en la NBA para que no nos vamos a engañar y bueno ahí lo veo conectado el compañero José Febi lo voy a saludar muy buenas tardes José Febi bienvenido a Cancha Latina por primera vez en este 2022 si más no recuerdo así es Dani ¿cómo estás? ¿todo bien? saludos para todos ahí tenemos ganas de charlar contigo y hacer un repaso a la actualidad del baloncesto argentino que es como comentábamos en la introducción del programa porque el baloncesto argentino no solo por la Liga Nacional la Basketball Champions League sino los argentinos que por muchos lugares del mundo con el gran momento de Nicola Provítola con Facu Campazo el regreso de Gavidec por nombrar algunos pero si te parece José empezamos por Liga Nacional y venía comentando lo que conectamos contigo con ese trío de cabezas con 15 Peñarol y Boca que no hay quien los baje de esas tres primeras posiciones Bueno, la verdad que sobre todo habría que empezar con lo que fue esa victoria última de Boca frente a Peñarol que bueno que terminó con esa racha impresionante de un equipo que es hoy indudablemente Dani la gran revelación del campeonato un equipo sin grandísimas expectativas considerando que es una liga muy equilibrada para arriba creo que esta temporada estamos viendo una liga nacional a mi entender de muy buen nivel de muchos equipos que más allá de lo que está haciendo Kimsa creo que hay muchos contendientes fuertes como para sacarlo de esa primera ubicación uno es Boca claramente Gil Naya está en un gran momento creo que el instituto está mucho peor de lo que uno creía pero en toda esa cuestión apareció un Peñarol que viene jugando muy bien que viene mostrando un gran básquet con lesionados con jugadores U23 en un grandísimo nivel como Balinotti como Monacci que a mi entender creo que deberían estar en las próximas ventanas eliminatorias creo que se lo han que se lo han merecido y bueno de esa manera ha construido casi un sinfín de rachas de victorias apareció Boca obviamente con su experiencia en un partido muy parejo que creo que puede haber caído para cualquier lado pero bueno la cuestión vos nombrás a estos tres equipos habrá que ver también como a Peñarol le cae esta derrota si empieza el bajón o si puede sostenerlo y creo que después aparece un gimnasio que está muy bien que he encontrado en su localía algo que no es novedad y un equipo un poquito más largo me gusta el rol que tiene Elliot en el equipo que no es un rol tan anotador pero si un rol que le está dando mucho a este equipo muy versátil corredor con muchas variantes gran temporada de Barreiro y dentro de esos cuatro equipos hay que ver cómo empieza la acción el instituto me gusta Obras una buena temporada con el regreso de Barral creo que ha tenido mala suerte en la Champions porque la verdad que tranquilamente le podría haber ganado al Minas le faltó ese toque de experiencia me parece para cerrarlo con Vigua lo mismo pero bueno es una liga pareja yo creo que Kimsa no se tiene que dormir y habrá que ver también a Kimsa cómo le le cae todo lo que le pasó en Champions un doble golpe muy fuerte para un equipo que tiene que sostener un primer puesto de liga y con esta paridad y con esta calidad que está teniendo la liga no le va a ser fácil y por ahí hablabas de verdad añadiendo un poco aquí perdón a gimnasia y ahora esta parte alta de la clasificación un equipo de gimnasia que yo creo que tienen lo mismo positivo de Peñarol siempre desde el colectivo sin ningún jugador que vaya destacando todos los partidos siempre todos suman la grande por la de Pipi Barreiro de Seba Vega Joan Kimensía que se está haciendo un jugador cada vez más importante y del lado de Peñarol yo siempre hablo de Peñarol aparte de los jugadores jóvenes una cosa que pasa siempre desapercibida un jugador como Al Thornton que se puede hablar de un jugador si ex NBA que ha jugado varias temporadas en NBA que tiene mucha experiencia pero que ha sabido adaptarse al baloncesto latinoamericano lo vimos en Uruguay lo vimos en su momento en Puerto Rico en Venezuela y que ha sabido adaptarse a ese juego y que no es veterano solo en su carrera sino es veterano también en Latinoamérica y es un acierto más para Peñarol el sumar al jugador americano y entre entre esos condicionantes yo creo que poquito a poco ha ido ahí sumando pero nadie esperaba que llegase hasta ese nivel de victoria yo la semana pasada salí con la camiseta de Peñarol en el programa y no sé si lo agafé y cortaron ahí la racha pero es verdad que jugaba contra el rival más fuerte ante un Boca que si quería ser candidato a la Liga Nacional y candidato a la Básquerque por el Champions League tenía que ganar los dos partidos que ganó esta semana ese golpe encima de la mesa ante Peñarol y el golpe encima de la mesa ante todo un Flamengo que sí que lo comentamos también la semana pasada para mí el candidato a la Básquerque del Champions League pero ojo que ahí Boca supo ganarle y se está viendo por ejemplo que el Flamengo a lo mejor no es tan imbatible ni a lo mejor ni antes era tan bueno ni ahora es tan malo para haber perdido ese partido ante Boca No, no, lógico Flamengo más allá de todo lo que pasó pero creo que es mucho mérito de Boca Boca ha encontrado mayores variantes los juveniles se están rindiendo muy bien la verdad que Gonzalo García les ha encontrado también los minutos necesarios a chicos como Rodríguez como Contegrán ni hablar a Guerrero más allá de ese Bacard que tiene tan bien construido con Buendía con Bildosa ni hablemos de Shatman pero como los juveniles se han metido en esa rotación y están dando tan buenos réditos a Boca de repente es más largo de lo esperado este plantel funcionan bien los internos tanto Vargas Neto y que no es novedad creo que cuando Hernández ha tenido más protagonismo ha funcionado muy bien es un jugador que necesita protagonismo Hernández y bueno indudablemente cuando lo tiene lo aprovecha muy bien es un excelente interno nacional de los mejores me animaría a decir de la liga entonces creo que cuando Vargas o el propio Nesbitt no han estado en gran nivel o bien han estado ausentes por COVID la verdad que lo de Hernández ha sido fabuloso Boca parece que tiene cada vez menos años porque la verdad que es increíble todo lo que genera todo lo que juega y jugadores que que funcionan en los cierres que son de esos jugadores que parece que les suena la alarma en los minutos que deben aparecer y aparece caso de Buendía caso de Shatman de esos jugadores ganadores que les cae tan bien los finales cerrados y bueno todo eso todo ese combo realmente lo hace a Boca un gran candidato si realmente sigue encontrando esa regularidad y la verdad que ha tenido una semana espectacular sin duda es el gran favorito tanto en la Champions como en la Liga por eso decía antes que Kimse realmente va a tener que sostener esta regularidad en Liga ni hablar pensar delicadamente en lo que va a ser la última doble presentación en Champions porque la verdad que no la tiene nada fácil más allá obviamente del gran presente y tú hablabas de lo igualado hacia arriba que está la competición y yo me quedo lo que venía comentando antes de conectar contigo lo lo pareja que está la zona media y lo que se ha ampliado la zona media porque si nos vamos estaba mirando ahora mismo la clasificación si nos vamos desde el puesto 6-7 que es donde está regata con nivel con balance de 11-8 San Martín mismo nivel bajamos 6-7-8 puestos nos vamos hasta un olímpico con 10-11 comentábamos eso son equipos que pueden conseguir una racha de dos victorios y colocar ese sexto o perder dos partidos y salirse incluso de los puestos de reclasificación sí de hecho hoy regatas si gana y pierde obras es quinto y regatas obviamente ha levantado su nivel creo que ahí ya se ha puesto la ropa de líder que era lo que buscaba regatas piñero me parece está jugando mucho mejor el equipo colectivamente está mejor tiene dos muy buenos extranjeros la verdad que lo de Magui es muy importante en este equipo y las variantes de a poco que aparecen Arengo está en una gran temporada son equipos que tal vez necesitaban un poco más de tiempo para buscarles la vuelta a la hora de encontrar soluciones y como amalgamar ciertas fichas muy importantes muy sobresalientes y creo que regatas ya aparecen en escena silenciosamente ya empieza a mostrar todo su contenido no lo quiero dejar afuera San Martín de Corrientes que es un equipo siempre muy interesante muy lindo de ver más allá de que parece que a veces es un poco la manta corta para San Martín en ofensiva a veces en defensa sobre todo adelante defensivamente pero nombramos muchos equipos Gachuelo ya lleva cinco partidos seguidos ganados Olímpico bueno tal vez hoy Tintorelli cambia la situación con Tintorelli había levantado mucho habrá que ver ahora con cuánto te puede dar Gratedol desde esa función diferente me parece a la de Tintorelli entonces bueno ya hablamos de un montón de equipos protagonistas que juegan bien que son peligrosos y realmente muy duro para la parte alta de hecho en un momento Atenas mismo más allá de que hoy está otra vez peleado con el triunfo tuvo un veranito que realmente preocupó a muchos equipos por el muy buen nivel que tenía entonces ya la verdad que es una liga de equipos peligrosos sobre todo hoy Hispano indudablemente es el único equipo que realmente está mal con todas las letras y el resto con peligro y con alarma de que pueden dar algún batacazo en algún momento Yo viendo lo que pasa en el Super 20 es evidente que son torneos diferentes yo lo que veo en los equipos mirando la clasificación mirando los refuerzos mirando los planteles tengo ganas de ver que llegue el momento de Instituto de Córdoba porque lo vimos ganar el Super 20 y vemos como se ha reforzado y como ha ido recuperando jugadores y con la llegada de Mariano Fierro la llegada de Toni Vicen hasta la lesión tiene un equipazo tremendo y por ahí no está terminando de funcionar lo que pasó con el chico allí las lesiones los positivos y entonces yo creo que es un equipo que en algún momento empezará a volver a encontrarse y va a sumarse a este trío cuarteto de calzas que comentamos de cara al final de la temporada porque hombre por hombre tiene uno de los mejores planteles de la league si yo creo que todavía colectivamente no lo está no lo está demostrando en su totalidad hoy tiene grandísimas individualidades creo que la baja de Vincenz Dio ha sido fundamental Vincenz fue goleador inclusive de todos los partidos muy determinante que volvió muy bien casi de la misma manera o mejor que cuando juega en argentino y creo que su baja indudablemente ha perjudicado muchísimo a instituto Fierro todavía no no está siendo el jugador que lo vimos en comunicaciones volvió muy bien Romano se lo ve muy bien lo mismo a Cuello aunque intenta espectacular que sigue teniendo instituto y así todo no está dando el espectáculo o ofreciendo lo que uno quería de este instituto obviamente la situación de Elías también ya hablamos de dos jugadores muy importantes menos entonces ya es una banca con muchos juveniles que si bien aportan no es lo mismo y bueno de repente es un equipo que está dando muchas ventajas que lo están aprovechando bien el rival perdió un partido muy inesperado anoche frente a un San Lorenzo que creo que sí está jugando mejor de lo que muchos creían o está posicionado mucho mejor de lo que se esperaba en las posiciones pero la verdad que el instituto no está rindiendo como uno creía insisto con baja con problemas el COVID lesiones ha tenido un combo para mal pero así todo le sigue quedando un equipo o al menos un quinteto realmente de elite y todavía no aparece uno cree que indudablemente en algún momento aparecerá y se quedan en una mala posición pensando en los play-offs va a ser un peligro porque puede haber cruces inesperadísimos temprano con instituto ahí agazapado y jugadores de experiencia que en play-offs te pueden resolver mejor de lo que hacen ahora y José hablando de jugadores de experiencia jugadores a gran nivel antes de ir a hablar un poco de los argentinos en el exterior y y el rendimiento de lo que hablamos del APRO de FACU se viene ahora una nueva ventana en apenas una semana y siempre queda la la duda de qué selección argentina veremos parece que se va a optar por bastantes jugadores del exterior para intentar asegurar el las victorias ya la clasificación y ir con más tranquilidad a la última ventana pero es que ahora mismo se puede hacer un equipo muy interesante siempre digo con los jugadores de liga nacional y algún y algún retoque del exterior pero si vienen jugadores del exterior se puede presentar un un 12 o un roster de 15 muy interesante para lo que venga con el Che García a la cabeza del equipo si, si totalmente creo que las vueltas de Leymah y de Barral también han dado un indicio de eso creo que los dos han vuelto con esa intención también de mostrarse otra vez a estar en la vidriera para el Che no vienen de buenas experiencias quieren volver a reencauzarse en la liga Leymah está siendo gran protagonista Barral habrá jugando Champions de vuelta creo que son dos jugadores interesantísimos para ver en una ventana insisto que lo mismo creo que hoy Monacci tiene muchas fichas o por lo menos ha hecho todo Monacci como para presentarse en escena desde lo defensivo el potencial que tiene físico el gol el jugador con buena talla un 3 mucha proyección pensando futuro en la selección mayor Balinotti está rendiendo muy bien habrá que ver qué es lo que va a buscar desde el exterior también el Che con alguna sorpresa más allá de los conocidos pero creo que a nivel nacional hay rendimientos muy altos Dani Shatman lo mismo recalco lo de Hernández internos que están funcionando con más protagonismo como es el caso de Galici creo que Romano tendrá nuevamente otra chance y así creo que imagino un par más creo que tranquilamente una selección nacional de la liga se podría armar porque creo que hay un muy buen nivel y si a eso le adosamos lo que está pasando a nivel internacional con algunos jugadores creo que se puede armar algo realmente interesante y con muchos jugadores saber que eso es lo bueno pensando en el tan famoso recambio que siempre se espera y en diferentes posiciones ese hueco de escola ese 3 que posiblemente deje Galino también con un futuro o con un presente con gris y bueno creo que por ahí andará la cuestión y yo si me dicen trae un único jugador del exterior yo como diría Raúl Ceño yo mi ficha se la pondría directamente a Marcos del Liga además viene de hacer 23 puntos y 9 rebotes en el triunfo del Trieste y para mí el jugador que sí o sí me traía del exterior posiblemente posiblemente yo creo que hay buenos internos acá diferente a lo que hace del Liga creo que tiene una función muy apartada a lo que hacen tal vez internos que uno lo ve en la Liga Nacional inclusive internos que juegan afuera pero bueno no deja de ser un jugador muy importante ha subido mucho sus números en Italia la verdad que está rindiendo un gran nivel uno podría hablar de que Italia tal vez no es lo mismo que un España en nivel en calidad de jugadores bueno eso se podría debatir pero la verdad que lo que está haciendo es muy importante es muy funcional para el equipo algo normal que es el ADN de él pero agregándole mucho gol mucha potencia más fuerte al aro creo que lo podríamos ver en una mejor versión de Liga que realmente es lo que todos queremos una versión más potente más fuerte yendo con más potencia hacia el canasto jugando más el uno contra uno que en Italia lo está haciendo muy bien lo están buscando más lo alimentan más y bueno ojalá que en la selección lo veamos de esa manera un jugador que para mí sigue rendiendo bien y para el equipo para esta Argentina sigue siendo un jugador clave digan lo que digan siempre está ese debate pero para mí sigue siendo un jugador clave y hablábamos yo hablaba de un jugador que sí me está sorprendiendo esta temporada y que bueno que al final nos sorprende temporada Nicola Provítola que no le salió la acción de Lituania bien ni de la NBA y tuvo que bajar digamos un escalafón para jugar en Juventud la rompió en Juventud siendo en mi pick que no daba el nivel y llegó al Real Madrid como tercer base de Real Madrid cuando jugó rindió que ahora que con Yasikeviciu Nico no es un jugador defensivo al estilo de que le gusta Yasikeviciu ahí lo tenemos defendiendo y echándose el equipo a la espalda cuando ha tenido las bajas de un jugador como Nis Calaces sin Corey Higgins sin Ale Abrines intercambiando esa posición de 1 y 2 que también lo hemos visto en la selección argentina ya yo creo que aunque sea una sorpresa no debería ser una sorpresa el nivel de Nicola Provítola en estas últimas semanas con el FC Barcelona y bueno fíjate que viene está primero muy fino con el aro que es algo muy importante para él muy muy fino con el aro muy recostado como 2 ahora con la vuelta de Calates uno creía bueno Calates va a ser el inicial y directamente lo va a relegar a la Provítola y no sino una función que creo que en España no la ha cumplido mucho jugar de 2 sino generalmente era el 1 en todos los equipos por excelencia él el que llevaba la aposta y ahora se encontró con esta función de 2 que ya la conocemos de la selección a mí en la selección no me resulta tal vez tan agradable es compartir la doble base me gusta tal vez un 2 más puro en la selección que me aparezca un Brucino bueno Brucino está más tirado de 3 pero un Volmaro quizás ahora pero bueno en la selección se ha encariñado mucho esta situación de la doble conducción a mí mucho no me cierra pero bueno en el Barcelona viene dando sus frutos y más en un nivel espectacular creo que está en su mejor momento él habla de esta cuestión bueno ha sido padre hace muy poco creo que también eso indudablemente para los que saben creo que te cambia mucho la cuestión creo que él lo está viviendo de una manera muy especial disfrutando mucho más creo que tal vez le faltaba un poco el disfrute dentro de la cancha y sentirse muy importante y con mucha regularidad era un equipo grande tal vez en el Real Madrid no lo logró con esa regularidad que buscaba y lo está haciendo el Barcelona lo está disfrutando el equipo funciona bien no es novedad es un gran equipo conjuntamente es un gran equipo le están dando su lugar tiene su protagonismo está suelto y bueno indudablemente lo está aprovechando no es poco tener tanta regularidad en un equipo de semejante tamaño como es Barcelona y más en una función de dos comprometiendo tal vez un poco la talla si se quiere o el físico pero él está muy bien mejor en defensa y bueno todo eso viene dando un gran resultado habrá que ver cómo se traspasa la selección si volverá a ser conveniente ese 1-2 en la selección como inicial o no o tenerlo de atrás como 1 con gol pero bueno hoy la verdad que el presidente en el equipo en Barcelona es ideal y la verdad que lo está sosteniendo con mucha regularidad y bueno se lo ve a disfrutar y cuando un jugador disfruta dentro de la cancha pasa lo que le está pasando a él también y en lo positivo también el regreso de Gavidez del Tortu al Real Madrid y que llegó como se dice aquí llegó y besó el santo porque llegó y ya tuvo un gran primer partido bueno él tuvo un primer partido de menos minutos pero luego en el siguiente partido que tuvo menos minutos ya rindió a lo que estábamos acostumbrados a ver al de coloniadora y yo creo que es muy importante lo que comentaba Pablo Lasso cuando se oficializó el fichaje que es un jugador al que no le tienes que decir dónde está el vestuario ni ninguna cosa porque es un jugador que ya conoce la casa conoce a casi todos los jugadores está acostumbrado y sabíamos que iba a rendir desde minuto cero en su regreso al Real Madrid y yo creo que lo más importante que lo veamos de nuevo con minutos y jugando y sintiéndose importante como no le han dejado sentirse en Oklahoma Sí, sin duda bueno podríamos hablar largo y tendido con lo que pasó en Oklahoma obviamente no quiero no quiero hablar tanto de un equipo que me parece que a esta altura no lo merece como el Thunder pero la verdad que no darle oportunidades a un jugador como de casi que es una falta de respeto a un jugador de selección argentina no de selección argentina porque tal vez me sale el argentinismo pero sí de selección mundial una selección de primer nivel creo que me parece una falta de respeto inclusive con lo que está pasando con Campasso que está haciendo Denver en este momento pero no darle oportunidades a un jugador que cada vez que jugó rendió bárbaro a menos que busques una espectacularidad o una o un clima en el jugador o un comportamiento que tal vez en deck no lo vas a encontrar y buscaban eso y bueno en deck no lo iban a encontrar más allá de todo lo que te da Gabi pero bueno mucho más querido más respetado en el Real Madrid se nota todo lo que él hace lo hace bien creo que todavía debe completarse ese tiro externo debe afinarlo en algún momento si pretende algo más creo que han pasado cosas también un poco externas tema de la comunicación bueno me parece alguna cosita pero pero bueno ha vuelto a un lugar donde se siente muy bien de hecho cuando se fue del Madrid al Tantro me parece que estaba en su momento de mayor ascenso de mayor explosión creo que le hubiesen venido hasta seis meses más en el Madrid para completar toda esa explosión y llegar mejor a la NBA pero bueno son oportunidades que quizás te aparecen una vez en la vida y la tenés que tomar como le pasó a Campazo a riesgo de que te pase todo esto también pero bueno creo que la vuelta ha sido muy positiva ahora bueno está con un temita de una lesión pero de todas maneras un jugador súper versátil y la solo conoce memoria entonces creo que eso también le hace fácil todo pues José ya hemos hecho un repaso por toda la actualidad de los baloncestos argentinos hay mucho bien se ven a la liga femenina en unos días que te lo hablamos la semana pasada con Manu Niel está en un buen momento sigo diciendo el TNA no se me va eso de la cabeza en la liga argentina con alguien que vamos a buscar tenerlo a ver si podemos tener a Nico Yanela por el que no pasan los años nos sorprende semana a semana y hemos hecho bueno ya hemos repasado también liga nacional contigo un poquito de basquetbol Champions League y te damos la clase por pasarte por asomarte aquí a la ventana de cancha latina un viernes más y un abrazo José estamos en contacto agradecido como siempre Dani para hablar de basquet largo y tendido como siempre hay mucha actividad y bueno cuando quieras a disposición como siempre abrazo pues muchas gracias José y hemos tenido el repaso con José Fievig de la actualidad del baloncesto argentino con un poquito de un hombre del momento como Nicola Provítola yo creo que por ahí se nos vienen muchas cosas interesantes con la ventana y no solo con Argentina ya por ahí por ahí publicamos en cancha latina la lista previa de Colombia con muchos jugadores del exterior Paraguay ya está empezando a prepararse se vienen cosas interesantes tendremos que preguntar por Panamá con nuestro compañero Roberto Conal a ver cómo se está moviendo Panamá Brasil todo siempre yo digo que me gustan mucho las ventanas de selecciones y se viene una ventana muy interesante ese punto de inflexión de cara a esta primera parte de la clasificación del Mundial 2023 y bueno hemos pasado por México por Argentina y llega la hora de la parte final de la resta final del programa y alguien que no puede faltar es nuestra nuestra ración de pura vitamina estamos buscando esa comunicación con Caracas Venezuela como dice Raúl Cedeño para hablar de una superliga que veníamos hablando de que no había mucha noticia se venía hablando de varios equipos que podían ingresar que tenían intención de ingresar que no se producía esa primera reunión y de repente llegó por fin esa reunión lo comentaba esta semana tanto Robert Goncalves como el propio Raúl Cedeño de algún que otro detalle esa reunión se produjo este jueves y para mí la gran noticia es que la superliga despide las burbujas ya no se va a celebrar en burbujas se va a buscar el volver a localías con el público en las canchas dentro de lo que la situación sanitaria lo requiera y 13 equipos hubo en la reunión en la reunión de este jueves hubo alguna que otra ausencia no se ha hablado todavía de las nuevas franquicias pero bueno yo creo que lo importante es que ya se da este primer como yo digo pistoletazo de salida de la nueva temporada con detalles más o menos podemos ir iremos viendo y y con también de mira ya que a que los jugadores vuelvan a la actividad de cara a la ventana de selecciones y ahí lo tenemos conectado lo vamos a saludar ya y buenas tardes Raúl Ceño pura vitamina desde Caracas Venezuela saludo Daniel Mery a todos los que nos sintonizan a través de uno contra uno web buenas tardes un fuerte abrazo para ti para todos ustedes y y Raúl veníamos hablando de que no de que nos extrañaba que no no se escuchaba nada para la tercera edición de la superliga y ahí comentaba y en primicia tanto Robert Goncalves como tú que ya se venía a la reunión de este jueves con diversos temas a tratar y parece que ha sido una reunión productiva al menos de puertas para afuera la primera decisión de volver a la localidad para mí me parece totalmente acertada y necesaria no sólo para que la fanaticada y los Fiebrux se conecten de nuevo con su equipo sino también para la economía de los equipos que al final es una parte súper importante sí efectivamente como se había rumorado antes que finalizara la copa LPB perdón la copa superliga de baloncesto iba era uno de los puntos de honor digámoslo así que los equipos volvieran a su a su lugar de origen jugaran en sus casas y efectivamente sí es una parte importante para que los equipos tengan ingresos no nada más por publicidad que es la mayoría del ingreso de los equipos sino por la parte de entrada y que el fanático se reconecte nuevamente con su con su equipo y lo pueda ver jugar en su patio y hablábamos justo no lo había visto en la mañana y ahora en la primera hora de la mañana allí ya tarde aquí monté está montando nota en Cacha Latina y hablaban de 13 equipos que estuvieron en la de los 16 de la segunda edición de la Superliga había 13 equipos que estuvieron en la reunión no estuvo Gigante no estuvo Centauros ni se me olvidan otro nombre Gigante Centauros ni Trotamundo pero bueno ya al menos casualmente con eso ya tengo información Daniel Distinguidos Radio Escuchas la representación de Centauros de Portuguesa estuvo presente en el Poliedrito de Caracas más sin embargo y lo voy a decir porque estoy autorizado para decirlo ya lo vamos a colocar a través de CanchaLatina.com no los dejaron ingresar al recinto donde estaban haciendo la reunión según explicó el señor Osvaldo Narváez por órdenes de Anthony Coelho no dejar entrar al gerente deportivo en este caso estuvo el señor licenciado Juan Vicente Larriba y el doctor Ritar Bolívar ahí tienen otra exclusiva el doctor Ritar Bolívar está trabajando también con el equipo de Centauros de Portuguesa y todavía se desconocen las razones por las cuales no lo dejaron entrar al recinto para participar en la reunión entonces hubiesen podido ser 14 estuvieron presentes estuvieron esperando y después impartieron esa orden para que no ingresaran al recinto donde se efectuó la la reunión cosa cosas extrañas que vivimos y que ya nos hemos acostumbrado lamentablemente pero y Raúl y ahí vemos la la foto de los presentes el la mi pregunta iba se habló de las localidades ya hay al menos un un calendario por decir un calendario una hoja de ruta para los diferentes equipos porque ahora queda un un camino muy importante como es la adecuación de las canchas porque no todas las las canchas han tenido actividad en todo este tiempo efectivamente sí efectivamente como tú muy bien lo dices Daniel ojalá se pueda caramba ascender es el rumbo Daniel porque ya si en esta primera reunión empezamos con con este tipo de arbitrariedades hay que decirlo así porque no dieron un una explicación contundente sino que prácticamente es una arbitrariedad simplemente no entran porque el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto dio la instrucción hay que recordar lo que se escribió y lo que colocamos en cancha latina hace un par de semanas la Superliga de Baloncesto debería ser un ente privado entonces es un ente donde están los que mandan son los socios y los presidentes de equipo me explico no el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto o en su defecto el señor Osvaldo Narváez que es el gerente de la Superliga más los dueños son los que toman las decisiones dentro del seno de la Superliga de Baloncesto que por cierto no sé si te diste cuenta ahora sí enviaron en la nota de prensa Superliga Profesional de Baloncesto ahora sí hay que llamarla Superliga Profesional de Baloncesto porque así lo hicieron saber en la nota de prensa que enviaron pero caramba un equipo y no es porque yo trabajé allí ok pero un equipo que está solvente no le debe a los jugadores no ha estado envuelto en ningún escándalo por por deudas con los jugadores o con el equipo o con el cuerpo técnico que se sigan suscitando este tipo de problemáticas no estamos arrancando bien la temporada 2022 y bueno Raúl y si nos vamos un poco a la parte deportiva hablamos del del regreso del de la parte de los jugadores que se están preparando se se conoció que Jorge Arrete iba a ser el el coach de Spartan Distrito Capital para tomar el relevo del coach Pablo Zavarel que que estuvo en el día de ayer con con Santi Ortega en Latinoamérica podcast un señor notón yo para el para el que no lo pude escuchar estará seguramente en 1.1.1.web.com y también le estaremos dando retuides de Cancha Latina una nota muy interesante sobre el balance del del coach Pablo Zavarel y yo creo que otra parte importante veníamos hablando que lo venía sobre todo lo hemos venido contando en Cancha Latina la gran cantidad de equipos que quieren sumarse a la Superliga y que de momento parece que no no hubo cabida o no sé si se trató en esa primera reunión sobre el ingreso de nuevos miembros me llamó poderosamente la atención que en ninguno de los equipos que debería de estar aprobados en esta reunión no se hizo presente en esta reunión es más si mis fuentes no se equivocan creo que el presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto pues que le cambiaron el nombre tampoco estuvo presente en esta reunión así que vamos a seguir indagando Daniel pero si me llamó poderosamente la atención primero el cambio de nombre porque eso se había barajado desde la Copa Superliga de Baloncesto que había se había puesto en la palestra el cambio de nombre a Superliga Profesional de Baloncesto porque se suponía que iba a haber una fusión con los equipos de la LPB y la Superliga ok ahora si salió el nombre de Superliga Profesional de Baloncesto lo enviaron ellos por nota de prensa me me llamó sí poderosamente la atención que no no entrar no estuvieran en 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 la reunión los equipos nuevos obviamente eso tiene que ser aprobado en junta y supongo que en unas próximas reuniones en unas próximas reuniones deberían de aprobarlo o ponerlo en en contexto para la aprobación y que ingresen los nuevos equipos equipos si estaba chequeando Raúl la foto que mandaron desde la parte comunicacional y que también incluimos en la nota de prensa y efectivamente el presidente de la liga el señor Alfredo Hernández no Ángel Hernández perdón no está en la foto hay varios de los gerentes se ve el gerente del torneo varios de los de las caras conocidas de los diferentes directivos del equipo pero no es el caso del de Ángel Hernández que también estoy mirando porque me sorprendió que no estuviera gigante el equipo cuyo presidente el presidente del torneo son cosas cuanto menos curiosas que me llamaron la atención efectivamente y me hacen una acotación por acá Daniel Mérida una de las fuentes que está escuchando el programa que para permitirle el ingreso a esos nuevos equipos deben de eso debe ser en una reunión de presidentes no de gerentes ellos se ponen y le dan el ingreso a las nuevas franquicias echa la corrección y muchas gracias a una de las fuentes que está en sintonía de uno contra uno siempre nosotros dando las primicias en el baloncesto nacional e internacional y Raúl que veníamos hablando del equipo de titanes de petares que iba a entrar el año pasado y finalmente recesó a un equipo en Apure en Táchira venía alguna mudanza pero eso tenemos novedades más ya de lo que venimos contando estos días en www.canchalatina.com no no en lo del equipo del Táchira no va a ser para esta ya me confirmó una de las fuentes no va a ser para esta temporada está el proyecto recordemos que en el año 74 el Táchira tuvo nada más y nada menos que las panteras en Táchira donde debutó San Shepard es un proyecto que está para sacar nuevamente el equipo profesional en el estado Táchira pero el equipo de Apure sí de hecho ya están haciendo movimientos y vamos a dar otra otra exclusiva probablemente tengamos mañana al presidente de esa divisa que ya está moviéndose en el mercado como lo colocamos la pasada semana en Cancha Latina lo vimos en online bueno vamos a hacer todas las las diligencias como se dice acá en Venezuela para tenerlo mañana en Cancha Latina radio a través de P&P por 89.9 FM y la y la parte que me queda ya con digamos con la tercera edición con el trabajo para la tercera edición de la Superliga ya arrancado ya como vencía ese pistoletazo de salida con la primera reunión ahora queda la incógnita del cuando empezará a trabajar la selección de cara ese el proceso inminente que viene la selección viene a Argentina vamos a dejarlo en Argentina porque se habló de la cancha de obras sanitarias que repetía una posible mudanza más de plata y como contaba Fabián Pérez hace una hora en 3x3 radio parece que se caía esa opción y igualmente Venezuela tiene que viajar a Argentina y la mayoría de los jugadores no están en competición vemos el caso de Paraguay que tampoco está en competición que ya ha empezado a entrenar el equipo de Colombia también ha hecho una preselección y se espera que tarde o temprano venga esa primera al menos la lista larga de Fernando Duro para la próxima ventana sí y ahí hay que tomar en cuenta una variable Daniel de distinguidos radioescuchas no está obviamente en competencia en Venezuela y la otra variable que se vio en la copa LPB era que estaba el profesor Favarela acá en Venezuela porque partan distrito capital y no viajó el profesor Fernando Duro ya el profesor Favarel no está acá en Venezuela Fernando debe estar en Argentina entonces hay que ver si va a viajar el profesor Duro a Venezuela debería ser así ese es el deber ser pero ya estamos en febrero y ya hoy es 4 de febrero y se acerca el juego de la selección y no se ha sabido nada ni oficial ni extraoficialmente es un poco preocupante y más cuando Venezuela va a enfrentar a Argentina no quiero menospreciar al otro rival pero en el papel es mucho más fácil para Venezuela que la Argentina que es el primer shock y hay que buscar asegurar la clasificación a la segunda ronda Daniel sí y no sólo no sólo la clasificación sino llegar con el máximo número de victorias posibles porque se arrastran esa victoria de cara a la segunda fase contra los mejores del otro grupo y esa parte es importante y Raúl ya por último para ir cerrando este repaso por Venezuela siempre hablo que en República Dominicana hay muchos torneos y yo creo que parece que en Venezuela se está no sé si copiando el modelo o buscando también que haya torneos por diferentes lugares veía que hoy arranca la primera edición del torneo premio de la Copa Néstor Mamá José Salazar con varios equipos de los que hemos visto en la Superliga con Bucaneros con Spartan con Supersónico con Bronco con Taurino con Indio del Caribe el equipo de Alicar Basketball y Académica de Valencia puede ser recuerdo que es Académica pero no recuerdo de qué zona es de acá de Caracas es de Caracas de San Agustín de la Populosa Barriada de San Agustín no sé por qué me salía Académica de Valencia no sé por qué y bueno otro el equipo de voleibol pero se divide en varias partes Daniel hay voleibol hay fútbol académicas voleibol fútbol de fútbol sala y el baloncesto y un torneo con ocho equipos se va a celebrar en el gimnasio del Fuerte Tuna yo creo que una buena cita para que el fanático de baloncesto siga disfrutando un poquito de baloncesto en lo que en lo que vemos este primer desafío de la selección vino tinto en 2022 y en lo que termina de llegar la tercera edición de la Superliga una buena cita de baloncesto sí efectivamente y donde estaremos presentes Daniel los que nos pueden observar a través del el video uno contra uno web bueno miren lo que tengo aquí me consentí a la cámara esta tarde cancha latina y este servidor va a estar presente en la inauguración de la Copa Premier ahí en las instalaciones del Fuerte Tuna hoy hay un par de encuentros creo que a primera hora es bucaneros versus académicas y a segunda hora 5.30 ajá sí y indios supersónicos 7.30 correcto y nosotros bueno estaremos presentes como siempre en el baloncesto venezolano ahí estará cancha latina y este servidor va a estar cubriendo ese evento que va a durar hasta el 20 de febrero pero sí por esa carestía de de baloncesto profesional se han ido incrementando Daniel distinguidos radioescuchas todos los este tipo de torneos ¿no? bien sea los que están haciendo la Liga de Campeones lo que hizo lo que se hizo en Guanare la Liga de Baloncesto Guanare se han estado incrementando este tipo de torneos a nivel local y y bueno Raúl como siempre mandamos a la gente que esté atenta ahora ahora ahí te recuperamos de nuevo yo creo que ha sido el el asa de la cámara o algo ha dado ahí en el de esa entidad de la cámara y bueno te comentaba mandamos a la gente para que anote este sábado como siempre la suscita en P&P es por radio 89.9 de 1 a 3 con la actualidad del baloncesto en Venezuela Cancha Latina Radio un sábado más de esta forma ya has comentado que uno de los invitados quiere que sea estamos trabajando para que sea el presidente de Guerrero de Apure como siempre en nuestras redes sociales iremos comentando quién serán los invitados y los mandamos para que para que vayan a esa cita de Cancha Latina porque estamos con el baloncesto no hay otro efectivamente a favor del baloncesto aunque a muchos les disguste pero seguimos trabajando en pro del baloncesto y en este caso este servidor en pro del baloncesto en venezolano también voy a hacer voy a activar a ver si podemos también tender a la gente de Centauros para que nos explique de primera mano la problemática que se pudo haber presentado el día de ayer en la primera reunión de la Superliga Profesional de Baloncesto y mañana hay una sorpresa vamos a adelantar un poquitito acá pones una cara así se logró mediante este servidor no sé si viste en mis redes sociales hace un par de días se publicó sobre una jugadora de baloncesto venezolano que se rompió el menisco y el ligamento y un ligamento de su pierna en una competencia en la primera edición pues a raíz de la publicación de este servidor me contactó un doctor del Deportivo La Guaira no voy a decir su nombre hasta que no tenga la autorización y ya se están haciendo las canalizaciones para operar a la jugadora de baloncesto y probablemente mañana la tengamos en el programa y al doctor si acepta la invitación para hablar un poquito entonces esas personas que dicen que nosotros somos unos talibanes de la información que somos los jinetes del apocalipsis déjenme decirle amiguitos que nosotros seguimos trabajando en pro del baloncesto y sin esperar absolutamente nada a cambio y mañana vamos a tener ese testimonio para que vean que Cancha Latina y este servidor seguimos trabajando por el baloncesto con pura vitamina y siempre ayudando así que como decimos atentos a ese programa del sábado daremos todos los detalles en redes sociales PMP y Sport Radio 89.9 FM un sábado más con Raúl Cedeño así que un abrazo Raúl y estamos en contacto seguro Daniel distinguido radioescucha todos los que sintonizaron uno contra uno web Cancha Latina a través de uno contra uno web un fuerte abrazo para todos ustedes y nos reencontramos mañana en los micrófonos de PMP porque tengan muy buena tarde y como siempre le digo pura vitamina de Caracas Venezuela un abrazo Raúl y encaramos ya la recta final del programa hoy casi sin noticiero latino porque hemos tenido un buen recorrido esa nota con Ramón Díaz lo que nos ha contado Jorge Guerrero le iba a cambiar el nombre Jorge Herrera sobre el baloncesto femenino hemos tenido un repaso al baloncesto argentino con José Febi con Raúl Cedeño del venezolano y un par de apuntes solamente de noticiero latino muy bien para los latinos en la NBA la verdad que estoy muy contento esta semana la nominación de Chris Duarte al esperado estará en el evento con los rookies los soft o mori algún que otro jugador de la G League cartón nombrado también para los suplentes en el equipo en el All Star Game y inesperado pero agradable la presencia de Juan Anderson Toscano del mexicano en el concurso de mate se dice aquí en España concursos de volcadas de donqueos como ustedes lo quieran llamar pero tendremos un latino en una de las citas más importantes del All Star Weekend de la NBA y el otro un fichaje un fichaje que se produjo en el día de ayer lo venía hablando en privado con Víctor García durante bastante tiempo como un jugador como Hansel Atencia que tenía pasaporte español no lo veíamos por aquí y se produjo a mitad de esta semana el nuevo jugador del Oviedo Club de Baloncesto equipo que está en la quinta posición de la Leboro y no sé si ustedes creen en las casualidades pero no hay muchos colombianos en España creo que al menos en primer nivel solamente están dos y el debut de Hansel Atencia si llega a debutar porque ya está en España no sé si podrá hacer la convocatoria con el equipo pasturiano si se da ese debut de este fin de semana debutará contra Ande y Bargüen contra el otro colombiano en el partido del domingo a las seis perdón de este domingo seis a las doce y media juega el Oviedo contra el CB Prat y si debuta pues un bonito duro de colombiano que estaremos atentos a lo que pase difundiremos por donde se puede ver para el que esté interesado en madrugar de aquel lado del océano atlántico y como siempre nosotros dando difusión al baloncesto latinoamericano en www.canchalatina.com un viernes más aquí en UQ Radio programa número 60 y nos queda una semana por delante hasta que nos veamos así que cuídense mucho baloncesto y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!